¡Acabó! 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 ¡Y el cabrajo! ¡Sergio! ¡A tres! ¡Vamos! ¡Y el cabrajo! ¡Señora, agáchate! ¡Ya está! ¡En el once! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Y el cabrajo! ¡Sergio! ¡Mira! ¡Cintalabra! ¡Dándole! ¡Venta! ¡A centro! ¡Ruego! ¡Escaip de su rueda! ¡Hacia centro! y ahí está el recorte y ahí está el evento para sí para sí para sí y la rica